Y también les cuento que en Ciudad de México hablamos con Arturo Carmona, quien no dudó en revelarnos lo que él pensaba del romance de Pepe y Magizón. Para él, veamos lo que nos contó. Basada, inspirada más bien en la vida de Pedro Navaja. Entonces, es una de las sorpresas que tenemos. Es un homenaje que le vamos a hacer precisamente a Andrés García en especial. Y ya está invitada la viuda de Andrés, Margarita Portillo, que va a estar aquí con nosotros recibiendo, pues, obviamente, ese homenaje. Bueno, aquí más bien está hablando de un homenaje que le va a hacer a Andrés García. Sí, un proyecto súper bonito, un homenaje a Andrés García, que en manos también de Carmona, estoy seguro que va a quedar increíble. Sí, claro. Una gran experiencia. ¿Y qué opina de Madison y Pepe? De Madison y Pepe no salió, pero dice que no le sorprendió, creo que a nadie, la verdad. Yo ya lo había comentado ayer, después de verlos en las galas compartir y convivir, era algo de esperarse. Exacto. Que viva el amor, que se ven muy felices.